La Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural podría colocar a la zona metropolitana de Chiapas en fase de precontingencia ambiental, ante la mala calidad del aire que está persistiendo en los últimos días. Desafortunadamente, entre el 21 y 22 de abril empezamos a tener niveles altos. El día de ayer nuevamente tuvimos concentraciones elevadas y desafortunadamente el día de hoy volvemos a tener... Este es creo que el día de hoy, es un día que hemos estado con todo el día casi con mala calidad del aire. Entonces, muy posiblemente vamos a reunirnos con el Comité de Contingencias Ambientales y con el apoyo de ellos vamos a tomar algunas determinaciones y muy posiblemente lancemos lo que es una precontingencia ambiental para la zona metropolitana. Con la precontingencia ambiental, se buscaría que las diversas dependencias del Estado contribuyen a reducir las emisiones de contaminantes que pudieran llegar a afectar a las personas. Para que podamos de alguna manera mitigar esta contaminación. Entonces, cada uno de estos compañeros tendrá que hacer algo específico. En este caso, por ejemplo, protección civil tendrá que poner un poquito mayor atención, empezar a los comunicados con la población. Todavía no llegamos a la parte de invitar a las escuelas a mejor llevar a los niños a casa. Esto ya sucede a partir de la contingencia ambiental. La Secretaría de Medio Ambiente cuenta con una estación de monitoreo que permite conocer la concentración de contaminantes por medio de cinco equipos que miden las partículas menores a 2.5 micras, otro de monóxido de carbono, de bióxido de azufre, bióxido de nitrógeno y uno de ozono, que pueden dañar a la población en el ecosistema. Estas pueden ser partículas de una quema, puede ser polen, puede ser polvo. De alguna manera las partículas que emiten los vehículos, los volcanes también generan estas partículas. La única variación con estos es que algunas de estas, entre más pequeñas son más finas y estas, al momento en que nosotros estamos respirando, pueden penetrar un poquito más hacia nuestros pulmones, a la parte mucho más adentro de los pulmones. Y por ello, la recomendación es evitar realizar actividades físicas al aire libre. A la par, el funcionario dijo que con la mala calidad del aire que se está presentando, algunas personas que sufren de las vías respiratorias podrían verse afectadas. Y esto puede afectar la salud de una persona que tal vez está teniendo algunos problemas de morbilidad, están teniendo algunos detalles de salud. Esto va a aumentar todavía a que la persona pueda sentirse mucho más, sentirse un poquito mal. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. Saludas, Alerta Chiapas.